ofrendas de palmas al rey de reyes y señor de señores gloria a dios yo creo que ya verdad pues es una bendición de parte de nuestro dios en esta preciosa hora que van a servir y glorificar el dulce nombre de nuestro dios saludamos a nuestros queridos hermanos de esta hermosa comunidad 22 años de aniversario que el señor los bendiga pues es una bendición y sabemos que seguir al señor hay momentos de luchas hay momentos de pruebas pero confiamos en la presencia del señor que siempre con la gloria a dios hermanos están apagados que pasó que venga gloria a dios que venga aleluya gloria a jesús a jesús sacramentado el amor de los amores en los momentos difíciles en los momentos de enfermedades cuando acaban la orar delante de su presencia creer en la presencia del señor la palabra de dios que escuchamos en la tarde que precioso de verdad es una bendición de verdad es una bendición hay cosas que no sabemos pero que para eso la palabra de nuestro dios pues es una bendición nuestros hermanos de la comunidad los hermanos de esta hermosa comunidad ahí están los hermanos que se paga fuerte los aplausos a nuestros queridos hermanos de esta hermosa comunidad hermanos catequistas miembros en general que señor los bendiga sigamos adelante hermano mauricio que señor los bendiga hermano tono creo por ahí que señor lo bendiga pues es una bendición hermanos del ministerio de alabanza a nuestros queridos hermanos que también que van visualizar que el señor los bendiga van va a saludar a nuestra hermana antonia saquic lópez muchísimas gracias hermana por la invitación por la confianza que el señor la bendiga en el nombre de dios y a toda su familia que el señor los bendiga que acaban cantar una preciosa alabanza cubir la dulce presencia de dios está en este lugar su santo espíritu sobre esta iglesia se va a deramar la dulce presencia de dios está en este lugar su santo espíritu sobre esta iglesia se va a deramar solamente la Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. Cantamos una preciosa alabanza con todo nuestro corazón y con toda libertad. ¡Gracias! 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 Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. Solamente alábalé con todo tu corazón, que sea con nosotros y adoremos tu santo nombre. ¡Gracias! 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 La dulce presencia de Dios está en este lugar Su Santo Espíritu sobre esta iglesia se va de la mar La dulce presencia de Dios está en este lugar Su Santo Espíritu sobre esta iglesia se va de la mar Solamente lávale, solamente lávale, solamente lávale con el corazón Solamente lávale, solamente lávale, solamente lávale con el corazón ¡Oiga! Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Oh, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Te siento, te siento Solamente lávale, solamente lávale, solamente lávale con el corazón Solamente lávale, solamente lávale con el corazón ¡Oiga! Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Oh, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente lávale, solamente lávale con el corazón Solamente lávale, solamente lávale con el corazón Solamente lávale, solamente lávale, solamente lávale con el corazón Solamente lávale, solamente lávale con el corazón Él está en medio de nosotros y la cantamos con todo dentro del corazón Solamente lávale, solamente lávale con el 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 corazón Amén Ofréndase palmas a nuestro Dios y a Jesús sacramentado Que es el amor de los amores Cantamos con luz de salvación Cantamos una preciosa alabanza Cantamos una preciosa alabanza con todo el corazón Si etamla kachelal Que acaban cantar con todo nuestro corazón Cantamos una preciosa alabanza Si etamla que acaban cantar con todo nuestro corazón Hola en este lugar para bendecir Y declarar el dulce nombre de Dios Porque cuando estabas en tus momentos difíciles Quien primero es nuestro Dios Jesús Jesús es el amor de los amores Las personas Las personas fallamos varias veces Que van a fallar a través de nuestras palabras De muchas cosas Pero Dios nunca que van a faltar Pero Dios nunca que van a faltar y nunca que van a fallar de chilar Siempre cocu hermanos Una preciosa alabanza que dice Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Que el tiene poder Para sanar Y para liberar Cantamos esta preciosa alabanza Aleluya Gloria al Señor Señor Ofrendas de palmas Señor de señores Coquicoteca Bendiciones hermana María Mas Dios la bendiga Pues hermana Hilaria también Muchísimas bendiciones en el nombre de Dios Cantamos esta preciosa alabanza Con todo el corazón Gloria a Jesús Vamos Unispanita Eso Se ve bonito Si se la sabe Lo cantamos en esta hora de la tarde Eh Te adoramos Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las viudas de aquel que nos llevó a su luz Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimía Y su Espíritu Dios, ay para darnos poder Y suerte sigo a usted, y llevaremos su gloria A cada pueblo en acción, trayectores de esperanzas Y demas de salvación, y su amor nos impulsa Ay, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo De su amor y verdad, cantamos diciendo Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial Llamados para anunciar, las virtudes de aquel Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial Llamados para anunciar, hay las virtudes de aquel Que nos llevó a su luz, diciendo Y llevaremos su gloria A cada pueblo en acción, trayectores de esperanzas Y demas de salvación, y su amor nos impulsa Ay, no nos podemos callar, y anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial Somos el pueblo especial, llamados para anunciar, las virtudes de aquel Que su amor nos dio, somos su pueblo de Dios, su sangre nos le dio Y su espíritu de Dios, 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 y hoy siento Y llevaremos su gloria A cada pueblo en acción, trayectores de esperanzas Tiene más de salvación Y ese es lo que nos siento Ay, no nos podemos bailar Y anunciaremos algo De su amor y verdad Dios quiere escuchar al pueblo del Señor Cabela fuerte, gloria a Dios Cabela fuerte, aleluya Estamos aquí con todo nuestro corazón 22 años de aniversario Que el Señor los bendiga Sigamos adelante en la obra de nuestro Dios Y nos unimos cantando a una sola voz diciendo Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Hay llamados para, llamados para anunciar Hay las virtudes de aquí Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos reunió Y su Espíritu Dios Ahí para darnos poder Su Espíritu Dios Nos unimos Y llevaremos su gloria De su amor y verdad Y no nos podemos bailar Y anunciaremos algo De su amor y verdad De su amor y verdad Llamados para anunciar Su amor y verdad 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 Cada día está con nosotros Y por eso le cantamos Su amor y verdad Su amor y verdad Y ahora Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y el coro dice Y llevaremos su gloria A cada pueblo nació Llevándoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Ay, no nos podemos callar Y anunciaremos al mundo De su amor Y veridad Que se palo prendas de palmas Al rey de reyes Y señores, señores Ha sido fiel Y ha sido único Cachalal Que van a seguir adelante En la obra de Dios Agradezco a la hermana Por la invitación Muchísimas gracias A la comunidad Gracias Cachalal La autorización Va a encantar Con todo nuestro corazón Gracias a los dos ministerios Que el Señor los bendiga Agradezco a la hermosa